¿Ya estamos todos listos? ¿Ya estamos todos listos? ¿Galacterutinas? Si, Galacterutinas ¿A esta no le basta más a los niños? 3, 2, 1, y salimos a ver A la derecha, va a pasar Vamos Vamos, vamos Si, 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 si Si, 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 si Nada más Nada más La evolución es en popular Vamos a ver Mira, mira Seguimos, seguimos A la derecha más rápido 9, 2, 1, pausa ahí mismo ustedes cambien la barra ahí mismo ahí mismo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.